Música Hola y muy buenas gente, bienvenidos a nuevo para The Sonic Lays, la guía definitiva Y bueno, nos quedan solo los actos secundarios del DLC de Empire City y Adabat Así que hoy vamos a hacer los de Empire City, ¿vale? Que no recuerdo los niveles de Empire City, la verdad, ni los diurnos ni los nocturnos No sé si es porque me parecieron meh o simplemente fue porque era un trauma y lo olvidé claramente, ¿vale? Espero que sea la primera, por favor ¿Cuántos enemigos van a aparecer? ¡No me puedo creerlo! ¡No, Potse! Vale, no hay enemigos ¡Hombre! ¡Ya decía yo! ¡Ya decía yo! Por lo menos en la vida, lo que pasa por cargar el puñazo Me llega a atacar así desde el principio y no pasaría nada Desexperiencia ¡Oye! Que me ha dado la sierra con el canto, el cabrón, ¿sabes? Un bicho ahí Lo he visto atacar pero no Atacar normal Porque al final me matan por hacer combos de mierda Eso ya no te acabas Y se me abre por ahí No por delante, sino por detrás Vale Obras Si escucháis ruidos estos días en casa hay obras, ¿vale? No en mi casa, en la del vecino de arriba Pero que hay obras Que podéis escuchar ruidos, ¿vale? Y pues eso Que no os alarméis, ¿vale? Mira a mi amigo Vamos a llamarle Simón Está un poco ciego, Simón, ¿sabes? Ya me protejo porque ya sé que a veces te pega cuando hace eso, ¿vale? Adiós, Simón Ha sido un gusto No, experiencia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué feo ha estado eso? Ni experiencia ni nada ¿Vosotros creéis? ¿Se puede ser tan mala persona en la vida? Pues destrozo los Cosos estos del aire Vale, de momento es muy difícil No está siendo Pues son hordas de enemigos Este nivel de noche siempre ha parecido bonito, la verdad Ahora que pa' allí Vale, estoy viendo ¡Oli! Pues ya estaría, vale Y se quita eso de ahí también No me digas que ahora tengo que volver pa' atrás Vale Me voy a hacer un camino Es que, mira Tengo que volver Acerto camino pa' atrás Y los mato a todos Gracias ¿Qué más con los enemigos? Oye Bueno, sí Pero aquí hay Una vida que no quiero ¿Vale? Porque si voy a por la vida Me voy a morir Y tengo 71 Malo será, ¿sabes? Toca el checkpoint Y luego hablamos Me imaginaba que se iba a pasar Así que voy a esperar Odio este juego a veces De verdad te lo digo Vale, a ver ¿Cuántos enemigos van a salir aquí? En el checkpoint, por favor Pues sigue emocionada La verdad Para recuperar Este en el pie Entonces quiero Quiero matar a este Porque es que me lo conozco ya ¡Quita ya de en medio! ¡Qué me ataque! ¡No! Te estoy viendo las ideas Ya me iba a disparar el cabrito ¿Ataque para qué? Para cuatro robots Pero bueno ¡Oye! Pues sí, porque por ahí no puedo Y aquí supongo que me quitarán el Me quitarán el El electricidad Para poder pasar por ahí Exacto Tendré que ir allí ¿Cómo las autopistas de fondo, tío? Me van a dar un huevo A ver, la cámara Porque Me está poniendo nervioso El ruido de ese de fondo De ¿Sabes? Salta No quiero comer nada Gracias Que la cámara cambie De perspectiva Cuando estoy saltando Me parece algo feo La verdad ¡Ah! ¡Recuerdos del Vietnam! Empezamos mal Ya os lo digo ahora No me gusta esta parte ¿Vale? Mi cabeza los había olvidado Por traumas Ahí arriba está el final ¿Vale? Pero esta parte Es la cosa más odiosa Que te vas a encontrar En la cara Y Sonic es gilipollas ¿Vale? Pero no pasa nada Lo queremos igual Me gustaría subir hasta ahí Directamente Pero No puedo cruzar el palo Sin más Mira, no sé cómo Pero he pasado Pero es que el problema No sé El problema es que ahora hay que volver Me odio Me ha dado con el Nepe ¡Qué asco de juego! De verdad ¡Ah! Es que esta parte Ya solo acordarme de ella Ya me produce dolor de cabeza Recuerdo Recuerdo Sí que es verdad Que recuerdo Que Adabad No eran especialmente difíciles Los niveles ¿Vale? Recuerdo Ahora Que sea verdad o no Ya pues no lo sé A lo mejor De aquí cuatro años Podemos avanzar ¿Vale? Venga Claro Es que aquí también Lo suyo Sería poder girar la cámara ¿Vale? Para poder ver Donde voy Porque es que no lo veo Bien Bien Como te caigas en la barra Ahora Sonic Te reviento la vida Te reviento Un checkpoint Ya está Yo con eso soy feliz Bien Hombre Me gustaría saltar A Sonic La verdad Es una ilusión Que tengo en la vida No van a aparecer aquí enemigos Hombre Quería romper esto Pues sí Ya Yo quiero pasar Me están violando A ver Necesito vida No hay vida Para mi El que dispara Ahí El que dispara Fuera Me gustaría poder moverme Pero que no me dejan Vida Vale Bien Uno menos Uno menos Otro menos Venga Tú ¿Dónde vas Con las prisas? Madre mía La que me has liado aquí En un momento Tú Diosito De mi vida Y de mi corazón Yo no quiero al lix Yo quiero vida Vale Eso tiene pinta de final Ya Se acabó Amigo Ya está Nivel del infierno Y del mal Señoras y señores Madre mía Lo que he sufrido yo Vosotros no Vosotros Si estáis riendo De mi Pero yo he sufrido Vale Vale Nos falta un acto nocturno He empezado con los nocturnos Porque me ha apetecido En verdad Me apetece el lobo Vamos al otro Vale Este parece ser de piedrecitas Y de llevar cosas Voy a ponerme el ventilador Si me disculpáis Vale Porque bueno Estamos en verano Es esa época del año Donde morimos Vale ¡Ja! ¡Holi! Son mis amiguis He quitado algo Pero no se me pegó ¿Vale? O sea Están pegando Así que voy a centrarme En pegarles yo a ellos Primero ¿Vale? No vaya a ser que me peguen A mí suficiente Como para matarme ¡Que te vires! ¡Bicho feo! ¡Chiquitajos! Han volado todo No veo nada ¿Eh? Pero bueno Ah mira el leash Bueno nunca viene mal Vamos a romper esto Y seguro que ahora aparecen más En algún otro sitio Pero bueno De hecho ahí Seguramente aparecen más Exacto Voy a quitarme a uno A ti Oye Que me dejéis Es que Mi truco es Mata primero a uno Así pues El otro se queda indefenso Y muero ¿Ya se os ha acabado la tontería? Vale Perfecto Ese tiene pinta Que es más plataformeo Cosa que me gusta más Que no ir rebotando en enemigos random Hasta morir Se va Hombre Vértigo da En plan No ver lo que hay debajo Por culpa de la niebla O contaminación Sería en este caso Porque estamos en Sonic Te odio Y a la cámara de este juego Todavía más La odio Tres años Hasta aquí Llévame a la luz Caroline Sigue la luz En serio Hasta aquí me vais a poner bichos Para morir Entre terribles Sufrimiento alguno Ya está Me dejáis tranquilo ya Venga Eso lo que hace Es que se muevan las plataformas Y se irán moviendo ¿No? Y yo voy a morir En detener los sufrimientos Por intentar ir por la plataforma Venga va Vale Ahora vienen estas Los billones los rompo Porque puedo Vale De momento es facilito Hay esos 10 rings ahí abajo Que parece como que Fueron súper importantes Pero es que me dan bastante igual Bueno Podéis ponérmelo Un poquito más difícil Pagamos el checkpoint Quitamos la electricidad De ahí Te tengo que subir Por los pinchitos Estoy escuchando Plataformas que se quitan O sea Que hay que tener cuidado Hombre La verdad es que está Gracioso el nivel Las cosas como son Si estoy escuchando Que son esas Las plataformas que se quitan Yo creo que hay que ir con cuidado ¿Vale? Lo bueno que sé Es que esto no se va a volver A electrificar Porque pues bueno Espero que se vayan Y que vuelvan a aparecer Yo creo Sin necesidad de apoyarme En ningún lado Tu 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 Tirun Pagamos esto Pagamos esto Que era con tiempo Me quiero imaginar ¡Ole! Esto se me da mejor Que lo otro ¿Sabes? Bueno Están aquí mis amigos Los grandotes Veo todo Ahora vienen los chiquitajos Estos que vienen aquí A vacilar mucho ¿Hay alguien más Que aún quiera cobrar? Pregunto No sé para qué cojo dinero Si de tienda Ya lo tenemos todo O sea Algo tiene que faltar Porque Ah mira Ahí Vale ¿Esto anulará algo? No Me falta uno It's fucking nothing Es que no veo Donde está Que me falta Que cabrones ¿No? Ya me la han puesto Ahí escondido Voy a romper ya La maceta Ya que estoy Me apetece romper cosas Vía libre Para Takamichi Tirum Esto no me caigo De la barra ¿No? Pero bueno La cámara no ayuda Voy a saltar Porque pues Me llego más rápido Y tengo miedo De la vida Tenías miedo De la vida Por algo Takamichi Lo sabes Bueno Eh ¿Me muero? Pero he tocado el checkpoint Por tanto voy a salir Aquí arriba Así que pues bueno Vale ¡Hala! ¡Puta madre que os parió! Que no veo Que no veo Es que la cámara Se ha puesto De un modo Que no veía Tío Necesitaría Al Lillo Algo Hombre Hombre que atravesemos Cosas ya me parece un poco más Abre ¡Puta madre! ¡Va! ¡Paradio! Vale, fuera uno Pesaos, esos son los pesados Tío, de verdad os lo veo Fuera el otro ¿Y el perrito ha muerto? Sí ¡Hala! Completado ¡Auuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! Que estrés más tonto, ¿no? Bueno, lo bueno es que subimos esto, ¿vale? Y al escudo lo tenemos al 9 también Vamos a subir ahora esto un poco al 20 Pero no se puede Pero bueno, gente, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día hacemos los niveles diurnos de aquí Que yo creo que está bien ya por hoy Que me estoy estresando Y nos vemos el próximo día ¡Chao, chao! Y mire... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! CC por Antarctica Films Argentina